Para la parroquia de la Asunción, el día de hoy estamos de fiesta, 161 años de tradición, 161 años de trabajo, de esfuerzo de nuestra gente emprendedora que ha visto crecer. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta tierra y ser parte de la misma. Vamos avanzando y la gente lo va sintiendo de esa manera. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, a todos los que están aquí presentes y esperamos lo que se está trabajando, sigamos adelante. Presente también saludando a las autoridades a la parroquia de la Asunción, esta parroquia maravillosa que fue creada el 8 de septiembre del año 1852, según decreto de la Asamblea Nacional, en la presidencia del general José María Urbina. Esta parroquia de la Asunción se encuentra ubicada al soroeste de la provincia de La Suay, a 64 kilómetros de la ciudad de Cuenca. El centro parroquial se encuentra a 8 kilómetros de la vía Quirón-Pasaje, en el kilómetro 56. Para llegar aquí al centro parroquial, contamos con varias vías de acceso. Puede ser por el corazón de Lenta, por la comunidad de Santa Rosa, por la cooperativa Lenta, Cochaloba o por la vía Quirón-Chundín-San Fernando. La parroquia de la Asunción, al norte, unita con el cantón San Fernando, al sur con las parroquias Las Nieves, el progreso del cantón Nobón y el cantón Santa Isabel. Al este con los cantones San Fernando y Quirón, al oeste con la parroquia Don Calderón y el cantón Santa Isabel. La altitud que tiene esta parroquia, pues, cocina entre 2.160 y 3.280 metros sobre el nivel del mar y la cabecera parroquial a 2.125 metros sobre el nivel del mar. En la superficie, aproximadamente, tenemos 5.917.7 hectáreas que cubren la parroquia de la Asunción, con su población aproximadamente de 3.051 habitantes, entre los cuales 1.622 mujeres y 1.429 varones. El clima es algo muy especial y que tiene el privilegio de esta tierra caliente, de este valle maravilloso de la parroquia de la Asunción, a una temperatura que varía entre 12 a 20 grados Celsius, dividiéndose en diferentes zonas, tantos como las zonas alta, media y baja, con 14, 17 y 20 grados Celsius de temperatura, respectivamente. La parroquia de la Asunción cuenta con 14 comunidades, como son Cedro Prudo, Tuncay, Las Nieves, Lomauco, Chichil, Truminoma, Arochuma, Santa Rosa, Naranjito, Cochaloma, San José, La Cooperativa Lenta, El Corazón de Lenta y Picharillas. Todas estas comunidades, todos los sectores, hoy han venido a participar de este gran desfile y aquí nos tenemos juntos, unidos, con este gran cariño para congelar un año más la parroquia de la Asunción.